La empresa ha entendido que no pueden hacerse los vivos, que tienen que actuar consecuentemente. Aquí hay un órgano legislativo que es el cabildo y hay un órgano ejecutivo, administrativo, que es la alcaldía a través de sus departamentos y en este caso concretamente el departamento de tránsito y transporte. Señala el alcalde que tras superarse los impases con la empresa concesionaria, se ha determinado claramente cómo se tendrá que actuar, sobre todo con la presencia de agentes municipales. Va a estar a 50 metros adelante del lugar donde va a estar camuflado el aparato de fotomulta, va a estar el policía municipal que lo va a detener al que transgredió la norma y le va a entregar la citación en papelito, le vamos a entregar en papelito, o sea vamos a ir poco a poco librándonos de los papelitos. Por su parte los taxistas integrados en el denominado Combo Amarillo aseguran que seguirán actuando para alertar sobre el trabajo de esta empresa. Continuaremos por medio de las redes sociales, en Twitter, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, por medio del Combo Amarillo, informar a la ciudadanía el lugar en donde se ubiquen las fotomultas y de todo cuanto sea noticia en favor de la colectividad. Esto mientras concluye la elaboración de la ordenanza respectiva, con la que se normará la aplicación de sanciones por exceso de velocidad. Y si yo estimo, como me corresponde a mí regir eso, porque el pueblo me ha dado el mandato de yo responsabilizarme de eso, y veo que lo que aprueban ahí es viable, yo le pongo el ejecútese y dispongo su promulgación, y eso sustituirá a la resolución 028, sin ningún problema. Para Mundo Visión, Ilva Jaramillo.